Villa Alemana Noticias Cerca de 250 puestos de trabajo estuvieron disponibles en la quinta feria laboral de Villa Alemana, actividad organizada por el municipio a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, o MIL. La actividad se desarrolló en el Parque Cívico Belén y congregó a 20 empresas de distintas áreas, además de cinco instituciones vinculadas a la educación y capacitación. El alcalde José Zabat realizó un recorrido por la feria laboral, oportunidad en que destacó el compromiso que existe desde el municipio para fomentar opciones de empleo y capacitación. Hay mucha gente que está necesitada de trabajar en Chile en general, y lo que uno puede hacer es hacer las veces de intermediario entre el que busca trabajo y el que ofrece trabajo. Y en ese ambiente nosotros estamos trabajando hoy día con alrededor de 20 empresas que ofrecen, y van a ofrecer aproximadamente unos 250 trabajos, 250 puestos que van a ir por lo menos a mitigar en parte el drama de la cesantía. La Feria Laboral de Villa Alemana fue creada para facilitar el intercambio entre empleadores y trabajadores. Durante esta quinta edición, tanto quienes se acercaron a buscar una oportunidad de trabajo, como las empresas participantes, valoraron positivamente la instancia. Me parece muy grato porque en este momento es lo que se está necesitando, que se instauren más ferias laborales y que sea una posibilidad para encontrar trabajo. Yo creo que estamos en una crisis, mucha gente que en este momento está sin empleo, sin recursos, por lo tanto considero que es una buena medida para poder captar y que las empresas se interesen en gente que pueda seguir laborando actualmente. En este minuto necesito 15, pero es una constante, siempre estamos necesitando operarios. Operarios avícolas, operarios de packing, planta de huevo líquido y choferes, A4, profesionales. La versión 2016 de la Feria Laboral de Villa Alemana congregó a más de mil personas, quienes previamente debieron acreditar domicilio en la comuna y estar inscritas en la OMIL local. La versión 2016 de la Feria Laboral de Villa Alemana